Amigos, familiares, miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y de la Marina de Guerra Revolucionaria dieron el último adiós a este hombre que a pesar de no ser cienfueguero de nacimiento, se le considera un hijo de la ciudad. Sus cenizas fueron traídas desde La Habana por sus hijos, por su familia, y decidimos en este lugar hacer las ceremonias de honor, por rendirle sus últimos honores a sus compañeros de trabajo, en nombre del gobierno del partido del Estado aquí en la provincia de Cienfueguero para hacerle honor a su investidura como alto jefe y a los servicios que le prestó a la patria. En el corto tiempo que estuve en Cienfueguero dejó una impronta muy importante. Usted ha podido ver aquí ser testigo de cuántos compañeros que prestaron servicios junto a su lado están aquí, que vinieron a rendirle el homenaje que se merece, el homenaje póstumo, el nombre de todos los marineros de Cuba. Porque él fue un jefe de Cuba. Una despedida al capitán de Navío, marcada por el encuentro fraternal, en reconocimiento a su extensa hoja de servicio con más de 33 medallas y condecoraciones. También las anécdotas fueron protagonistas. Fue un buen jefe. Un jefe que logra que se le respete y se le quiera. Tiene que ser un jefe bueno. Y Sabino siempre fue un jefe respetado, porque fue un jefe exigente, pero fue un jefe decente. Finalmente, las cenizas del destacado oficial de la Marina de Guerra Revolucionaria, José Sabino Fernández Goyenechea, fueron esparcidas en la Bahía de Cienfuegos, muy cerca del enclave donde fue jefe en el otrora Distrito Naval del Sur, en Cayo Loco. Alien Armas Enríquez, Notic Sur.